Acabar la primera sesión de mañana, la segunda, la dejo en la cárcel de 4 a 5 y cuarto aproximadamente. Y en esta ocasión es la doctora Hernández Bajón Maite la que va a hablar de aplicaciones de la investigación actual en comunicación y documentación entre ellas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y en otras palabras, sí, en opción de agradecimiento a la empresa 2.6, la empresa D, por haberse vendido o participado en esta forneada sobre rentabilidad en la documentación en las inspiraciones de comunicación de las entidades. Gracias. 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 En la presenta comunicación abordamos el estado de la gestión de la investigación en torno a la comunicación y documentación universitaria desde la perspectiva, entendiendo que la investigación corresponde a los problemas de comunicación y de las organizaciones universitarias. La localización de las investigaciones que vamos a exponer en el estado de los minutos se ha realizado a partir de en fíjeras de bases de datos especiales como LISTA, ISOC, Concludó, InfoBilas, SEO, Web of Science, Bajón, Bajón y Bajón y Bajón y Bajón. Gracias. el caso de la empresa, porque la empresa considera que es una empresa pública donde se ha llevado a cabo la implantación de sistemas de gestión humanitaria importante y además por las singularidades de la organización empresarial. Y todos los proyectos de investigación y afines a nuestro objeto de estudio, creo que son importantes para considerarlos como partes relativas a la documentación empresarial y comunitaria. A modo de introducción, recordaremos que las empresas generan documentos, estos documentos constituyen la memoria y el conocimiento inmediato de los diarios y de los diarios y que a su vez las empresas ayudan documentando sus actos. Por tanto, el interés y la importancia de los documentos es notable, pues en ellos no se pueden gestionar ni recursos de las historias de la empresa y a su vez son cuentos para la ingestinación. El documento empresarial es el motor de la comunicación interna y interna. Como comunicación interna se considera como tal porque hace que la información forja y fluya entre las mismas partes de la organización. Y a su vez anotar que la comunicación interna se va mucho más saliosa cuando el documento se haga de fácil hacerlo y se pueda relacionar la información que interesa. En este sentido, creo que en realidad que los documentos de empresas tienen otras dos funciones. Una función probatoria y una función informativa. La primera significa que todos los documentos reflejan de la comunicación interna en la empresa y esto se refiere a su función de prueba. Y en cuanto a la función informativa, decidimos dentro de esta función la relativa a la memoria de su interna de la empresa y la de fuente de información interna. En estas finalidades, los documentos también se conservan por motivos de legislación fiscal, para realizar las pertinentes comprobaciones por parte de servicios de especialidad de la empresa, que muchas empresas por distintas auditorías de carácter técnico, por el organismo regulador de carácter económico-administrativo, viven calidad por los controles de las distintas administraciones. En suma, los documentos empresariales son memorias y son bases de gestión de conocimiento que facilitan la incorporación para que ésta sea aprovechada como recurso corporativo. Pues bien, la gestión de la información en la empresa y la comunicación corporativa son temas, como ya sabemos, en ejemplo, y de interés actual. Pero, ¿a qué se ve este interés por la comunicación empresarial y la gestión de la información dentro de la empresa? Es decir, hay diversos hechos que facilitan, que han facilitado y provocado el presupuesto a esta pregunta. En primer lugar, por el crecimiento tecnológico... Bueno, digo que ¿por qué hay este interés por la comunicación empresarial en la gestión de la información? En primer lugar, por el crecimiento tecnológico, que ha favorecido la implantación de la gestión de las empresas y, en segundo lugar, la necesidad de organizar la información corporativa de modo accesible a los usuarios internos de la empresa y para facilitar la puesta en común de esta información con el tiempo de organizar los trabajos de la empresa. En segundo lugar, se hace cada vez más necesario a la empresa proporcionar información externa. Esta información constituye todo lo relativo a la imagen de empresa, la imagen de marca, con lo que debe de ser gestionada con su cuidado y organizada tal vez de manera accesible y útil para los usuarios de la empresa. Y se hace jugar decir que la empresa debe asimilar y estudiar la información que le llega al exterior, con el fin de incorporar a su actividad tanto la crítica positiva como negativa y, de esta manera, optimizar su actividad dedicada a la competencia. En todos estos casos, expuestos, tenemos que decir que el gestor de la información documentalista es fundamental para el buen desarrollo de la explotación de la información empresarial. De tal manera que cada vez más empresas entienden la necesidad de contar con un espacio especializado que gestione su información. La documentación apoya todas estas actividades de la empresa y implica unas tareas claras como son la selección, análisis, organización y difusión de la información. Una información bien seleccionada, avanzada y organizada y la súper difundida que aproveche todos los avances tecnológicos y que permita llevar a cabo tareas con eficacia, dando y contribuyendo con eficacia al valor para la empresa. ¿Qué se está investigando en esas áreas de conocimiento? Bien, en cuanto a la investigación en documentación empresarial, podemos destacar el requisito de interés de los investigadores por la historia individual de la empresa. Esto está llegando a un punto de plantearse la empresa, la conservación definitiva y permanente de sus fondos documentales. Unido a esto, como sabemos, está el hecho de que estos fondos documentales forman parte del Patrimonio Documental Español, según la Ley de Patrimonio Histórico del 16-75 de junio, de las respectivas leyes de las comunidades autónomas que registran, relajan o recogen cómo ha de ser esta formación de fondos documentales propios del Patrimonio Documental. Otras investigaciones que se están llevando en la actualidad están enmarcadas en la problemática de la globalidad, digitalización y el imparable proceso de explotación de la información. La globalidad en este sentido, que estamos tratando, implica la movilidad de las empresas, cambios de la relación social de país, fusiones, que complican la pervivencia de los documentos de la empresa. La digitalización, tema más técnico, supone el traspaso de documentos de soporto papel a formados electrónicos, problema serio por la volatilidad de los soportos electrónicos, tanto por su permanente evolución tecnológica como por su poca aprobación comparada en el papel. La Comunidad de Madrid, en este orden de investigaciones, está investigando a través de un grupo de trabajo de archivos de empresa dentro de ANAVAD, la Asociación de Archileros Institucionales y Documentalistas, tiene un grano sobre las problemáticas de estos fondos documentales de empresa, y sobre todo sobre su organización y normalización. A su vez, el Comité Técnico de Normalización de Documentación, de AENOR, el CTN50, Comité Europeo de Normalización, está investigando en actualizar, en redactar las normas INE que acercan a las tareas de trabajo de la gestión de la información. Este comité está formado por distintos grupos, grupos de trabajo, dedicados cada uno a una parte especializada del conjunto de medios de trabajo. Es decir, grupos dedicados a antiragatos, otros documentos electrónicos, sobre terminología, indicadores, evaluación de rendimiento, análisis de procesos de trabajo, etc. Por otra parte, el Javi está llevando a cabo investigaciones sobre la gestión de documentos en el entorno digital. Se destacan los trabajos de investigación y de aplicación del sistema de gestión income mental implantado en la empresa, que a partir del 2007 adquirió una nueva plataforma tecnológica, el ENER, que ha dado soporte a toda la gestión documental, es decir, documentos en soportes electrónicos y físicos. Ahora bien, en el campo y del área, o en el área de conocimiento de la comunicación, al menos en nuestra facultad de gestión de la información, esta una indestinación está, ni se refiero más, o está encaminada directamente desde la disciplina de los departamentos de marketing y relaciones públicas. Esta es una indestinación que no es encaminada directamente a la documentación empresarial, sino que va dirigida al entorno, a la parte de bases de innovaciones públicas. Y aquí se estudia, desde esta facultad, se estudia la documentación empresarial como parte de la comunicación corporativa, y las investigaciones caminan hacia una transformación del modelo de comunicación con una visión de empresa como red. Una de las iniciativas de investigación sobre comunicación corporativa más importantes, que se ha basado desde la UCM y desde el departamento de comunicación audiovisual y publicidad, de dicha facultad, son algunas líneas que se llevan a cabo desde este departamento. En primer lugar, el ciclo Complutenses de Comunicación, este ciclo cumple su primera edición en el curso 2007-2008, y en el que se trabaja en torno a temas sobre comunicación empresarial, entre el ciclo Comunicación Comunicación Comunicial, Institucional, Responsabilidad Social, Consultación Corporativa, Comunicación de Imagen, y en él interviene también a BIF como organizadora de la presenta jornada. También, en términos de tratamientos, trabajos como el informe manual 2007, sobre la comunicación empresarial y la gestión de los trabajos de la UCM y Latinoamérica. Aborta, en este caso, escenarios de la Comunicación Empresarial de Latinoamérica, y es un trabajo sobre el proceso de liderazgo empresarial y cero de destinación en la gestión intangible y la nueva dirección de comunicación. Continúo con otros trabajos del mismo departamento, propuestas para una comunicación de calidad. Recoge todos los textos que se presentaron en el séptimo Podio Universitario de Investigación en Comunicación, y este encuentro siguió en torno a industrias culturales, contenidos de medios de comunicación, las nuevas tendencias en la creación de marca, etc. Otro de los aspectos de interés de este departamento son las actas del nuevo ciclo de autoridad y comunicación, donde se desarrollaron promedores científicas que se centraron en la especialización de los periodistas y nuevos conceptos de forma de comunicación corporativa y publicitaria. Otro más, también, relativo al octavo ciclo de autoridad y comunicación, son los nuevos retos y perspectivas de investigación en la comunicación. Se aborda la comunicación institucional, corporativa, información especializada, no más la comunicación, nuevos discursos y perspectivas, y son comunicaciones que se presentaron en el distinto forro de investigación y comunicación y que abordaron diversos propios aspectos de la comunicación audiovisual, relativo a la televisión, la radio, el cine, los relativos a la comunicación publicitaria, corporativa e institucional. Por su parte, en la gestión departamental de Sociología IV de la Facultad de Ciencias de la Información, ha recibido también incursiones en la investigación sobre comunicación empresarial, en unión al IBM. Por ejemplo, hay uno de los trabajos del estudio que titula Las mejores prácticas en relaciones públicas. Es una investigación donde deja clara la importancia y el uso de las herramientas colaborativas, la interacción y la comunicación transversal entre departamentos, pero es una investigación que adolece de un análisis más exhaustivo sobre lo que es la gestión del conocimiento. Otras líneas de investigación de este departamento a destacar son comunicación interna en auditorías de la comunicación, comunicación corporativa externa con profesionales e inversores, comunicación corporativa en la gestión de crisis, corporativa externa de relación de empresa, etc. Bueno, a lo que es que este departamento, esta gestión departamental, mejor dicho, está presente en nuestro departamento de Biblioteconomía y Recomendación para impartir conocimientos propios de este área de conocimiento. Por lo que respecta a otra universidad, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, la Universidad de Inaudio de Castellón, a partir de su departamento de gestión de la documentación, lleva a cabo un observatorio de nuevas tendencias y procesos de innovación y comunicación. en el departamento de aceleración de empresas y marketing, a través de un grupo de investigación, lleva a cabo un grupo de investigación greco, lleva a cabo una estrategia de gestión de conocimiento de innovación y aprendizaje organizativo. En concreto, en parte, investigan sobre conocimientos de gestión de la información, de acción de innovación de competencias, de acción de las mejores prácticas de la empresa, perspectivas de la tecnología de la gestión competitiva, etc. Algunas publicaciones de esta universidad al libro en el que estamos abordando, este es el libro de gestión de conocimiento de la empresa como un autor de la innovación, donde el autor alegre Vidal mantiene que la nueva economía el conocimiento es considerado como un recurso sereno. Hay algunas tesis culturales dedicadas a estos temas como, por ejemplo, efectos de la gestión de la información en el presenteio organizativo, un enfoque basado en las competencias. Es una tesis dedicada exactamente a las competencias empresariales. en las competencias empresariales. Bien. Bueno, pues, siguiendo con estas 5 investigaciones que acabamos de destacar, que en esta línea, Abel Avalor, Sonsa Fundadora de 2006, afirma que la curva de crecimiento de los artículos que hemos publicado por este tema, desde 1995, ha pasado de 20 a 400 años de factura. Este hecho es una cuestión relevante en lo que se requiere a la necesidad de investigar, sobre las diversas posibilidades que ofrece la gestión de la información y del conocimiento al crecimiento profesional. A su vez, esta misma autora, afirma que las ciudades del año 90 se realizan en Estados Unidos y Europa más de 30 jornadas sobre el tema, lo que tiene una idea sobre la importancia que va adquiriendo dentro de los ámbitos tanto empresariales como académicos. De las dos que hemos realizado, podríamos relacionar a la luna, para ver que efectivamente confirma la opinión de la autora anteriormente mencionada. Búsquedas que hemos hecho analizan, Irna, Contrudo, etc. Pues encontramos distintas jornadas internacionales, efectivamente, de información y documentación empresarial. Artículos de publicaciones periódicas, relacionadas con todo, con la gestión documental, gestión de la información, la necesidad de la comunicación dentro de las empresas, y, por ejemplo, gestión de la información en los artículos, gestión de la información en la aplicación del proceso analítico-gerálsico para la toma de la acción de los productos. Contempont dice que, a pesar de la abundancia que existe, es muy necesario que la red de los empresarios se suministren de la información adecuada. Paloma Rand en la gestión del mundo comunitario dice que una de las importantes revoluciones actuales que tienen las empresas es, efectivamente, la gestión de la información y cómo la gestión del conocimiento es una nueva estrategia empresarial. María Teresa Munera, en uno de sus artículos titulado La gestión del conocimiento y su relación con la documentación, dice que, a partir de las concesiones, desde el contexto que ella establece lo que es la gestión del conocimiento, dice que la documentación aparece en la empresa con un panorama que introduce los fundamentos conceptuales y básicos de cada una de esas áreas. Otros apuntan la variada tipología de documentos que requiere una organización, cómo se han de gestionar, la importancia de la sociedad del conocimiento y la gestión de la recomendación de la empresa, o, por ejemplo, de Muñoz Caña Bajo, una aproximación a la información para la empresa desde las organizaciones públicas y privadas, donde establece que la información y el conocimiento son activos esenciales de la gestión empresarial, y cómo, en este contexto, las distintas organizaciones, donde públicas como privadas, tienen que ser manejando un papel muy importante y que ha de progresar. Bueno, esto es un ejemplo. El Sabalberg, que es la directora técnica de la Biblioteca Nacional de Argentina, lleva a cabo un artículo sobre el concepto de gestión de la información y las organizaciones en la misma, resaltando el concepto y la importancia de esta gestión, etc. Bien. Y ya para terminar, decir que otra de las líneas de investigación referidas a estos temas es la investigación en formación universitaria de los profesiones profesionales. En concreto, la Universidad Constitucional de Madrid, en este caso, la Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad de Ciencias de la Documentación, están llevando a cabo unos pequeños grupos, comisiones de trabajo, referidos al alentar las competencias que han de tener estos profesionales. Basados en el libro blanco, en los títulos de grado de comunicación, la comunicación corporativa aparece fundamentalmente como un área de estudio encadenado hacia la publicidad y las relaciones públicas. Se considera que el profesional de la publicidad y las relaciones públicas debería cubrir en primer lugar los puestos de director de comunicación, investigador y consultor estratégico en publicidad y relaciones públicas. Existen las funciones de las que demanda, en el ámbito de las organizaciones, o bien desde la agencia de publicidad y relaciones públicas similares, o desde la empresa consultora, responsable de comunicación, gestor de la comunicación corporativa, no voy a andar analizando todas las competencias. Y ya, en cuanto a las competencias, el profesional de la documentación y hace referencia a la comunicación en la empresa, pues desde la interacción con los productos, competencias de interacción con los productos, usuarios y clientes de la información, del conocimiento del entorno profesional de la información y la comunicación, conocimiento del marco político al iniciativo nacional e internacional, de la gestión de la información, identificación, autentificación, evaluación de puentes y recursos de información, gestión de colectivos informes, análisis y representación de la información, búsqueda y recuperación de la información, en la información de la información. Como conclusión, decir que toda esa parte que he alargado y que he podido llegar a localizar, en cierta manera analizar, creo que faltan estudios sobre la formación del comunicador, sobre la profesión de directores de comunicación, falta de estudios sobre la definición de los gabinetes de comunicación, falta de limitar las tareas que son propias y reconocer el perfil y don en su trabajo, y también faltan estudios sobre la gestión documental digital de empresas y yo creo que también sobre la formación de estos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Pues, tras esta presentación, dos conclusiones, que se ha quedado tratado, que se ha quedado debajo sobre la falta de estudios sobre las funciones de las directores de comunicación y las funciones dentro de las direcciones de comunicación sobre las distintas áreas relacionadas con la documentación, la asociación del conocimiento, la aportación que puede ser la dedicación a la eficacia de las direcciones de comunicación, la conclusión que nos hace reflexionar sobre ella. Pues, damos paso al profesor Juan Marcos, doctor Marcos Precio, que nos va a hablar de otra dimensión de la documentación en las áreas de información y comunicación de las empresas relacionadas, como dice el título de su intervención y su coherencia, con la imagen, la imagen, la marca, la comunicación corporativa en la empresa. Buenos días a todos. Quería agradecer a mis alumnos 6 y a David que nos dio esta oportunidad de ponernos en contacto y compartir sus experiencias. Creo que los estudios en Europa van a cambiar radicalmente en 2010 y creo que los profesores tienen mucho que decir. Por tanto, para esto es verdad que ustedes, los profesionales como los dos contienen, pueden enseñar otra dimensión diferente a la que explicamos aquí en la facultad. Quiero disculpar a Maite por interrumpir su parte de su trabajo, que solo tenía clases de 9 a 1 sin parar, que me iba a dar dos entre cambio de clase y no había dado tiempo a ponerlo antes, en plazo porque lo estuve rematando a última hora. ¿Qué les quiero contar? En realidad, bueno, si quieran el programa, olvídense lo que ponía ahí, porque el segundo regal Carlos Manuel, lo estuvimos hablando la semana pasada en México, iba a cambiar realmente más o menos de mi conocimiento. Y les quería comentar de alguna forma, qué relación tiene de alguna manera la comunicación corporativa con la imagen de marca, y cómo los profesionales hemos de interactuar para que la comunicación de la misma sea efectiva, para seguir creyendo que nuestra imagen de marca de alguna forma se va sustentando. Para la primera parte, lo que es la imagen de marca, he trabajado con este libro, que ni he visto otros autores pueden, no se los estoy vendiendo como para comprar el programa de ustedes, mira, vamos a hablar de libros y no nos vamos todos, no. Simplemente es que cuando lo tenía mal y lo escribimos hace poco, pues repito de parte de las ideas que se tomó este libro. Y para la imagen de marca, el otro día estuve en la presentación de este libro, que se llama El Rosario de las Marcas de Interbrand, y también como tiene datos actuales, pues voy a trabajar un poquito con estos. Bien, vamos a situar un poco en dónde nos movemos, porque estamos hablando de comunicación corporativa y en realidad tenemos que saber hacia dónde va esa comunicación corporativa. Para que exista comunicación corporativa en la central, tiene que haber empresas. Entonces, una de mis fuentes, y supongo que a ustedes, es el Instituto Nacional de Estadística. Hay un director de central de empresas que nos indican los datos de 2005. Saben ustedes que el INE lleva un año hacia atrás a la hora de conocer sus fuentes. En España operan más de tres millones de empresas, operaban en ese momento. Y síguense que el INE lleva una fuente totalidad tiene dos o menos asalariados. Eso quiere decir que tenemos un 20% más o menos de empresas medianas que podrían tener opción, de alguna manera, a tener una venta de comunicación. El número de empresas activas aumentó un 4,1% durante el año 2004 y superó por primera vez a su parte de millones, según los últimos datos del INE. Por sectores, los mayores ingresos se han producido en construcción, y el número de unidades aumenta un 1,2% en el comercio y disminuye un 0,7% en la industria. Estos datos nos van a permitir situarnos de alguna forma en donde puede incidir más la comunicación corporativa. Y la última, quiero recordar, la estructura de la población de las empresas que continúa realizándose con un gran peso, haciendo esto en el sector servicios representaría casi el 99% del total. Y hablamos de servicios en el sentido de hostelería, transportes, comunicaciones empresariales, actividades sociales, el comercio también empieza a ser significativo. La construcción se fue del 16% en total, la industria el 8%. Bien, una vez que sabemos más sobre cómo está funcionando la industria en España, vamos a aproximarnos a la industria corporativa. Aunque hay profesionales, estoy querido porque veo algunos alumnos míos, pocos porque han estado, supongo, toda la mañana ya aguantando. Y como dicen los pedagogos, a partir del minuto 20 es difícil concentrar o creer que la gente se está escuchando, y algunos supongo que vais aquí toda la mañana. Yo, como aún queda mi compañera, os voy a intentar regalar unos minutos para que realmente todos podamos ser efectivos. Tengo un par de definiciones también para que los que no son profesionales y nos entiendan un poco lo que está comunicación corporativa y lo que está en las demás. En consecuencia, estamos utilizando mucho el concepto de comunicación corporativa, que hace diferentes ángulos. Y yo creo, y lo sintiamos el otro día, como sintiaba el doctor Manuel, que al final el concepto de comunicación tiene que ser integral, puesto que, de alguna manera, afecta a todas las áreas de trabajo. No puede tener un departamento y ese departamento no entender o confeder las necesidades del resto de la empresa. Una persona que es personal gran y que ha trabajado mucho en este mes, me llama Costa, y simplemente tres ideas que quiero destacar de lo que él entiende por comunicación corporativa. Cito, justamente, que la identidad de una empresa es como una personalidad de un individuo. Se tiene, querase o no, se sepa o no, por el mes, es lo hecho de existir. Pero es un valor variante. ¿Qué destacaríamos de estas ideas de Costa? Pues, en primer lugar, lo que él llama identidad coherente, penetrante, bien afirmada y bien controlada. Sin estos elementos, probablemente, la comunicación no será efectiva. Y, por tanto, tiene un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos si se cumplen, al menos, estas condiciones que existen en Costa. Por último, hay que vivir, o los empresarios deben vivir, de una identidad débil o antigua. Porque, al final, lo que es la sensación, lo que percibe el consumidor, es que no está claro que ese producto o esa idea o esa imagen de marca vaya a funcionar. Una última definición. Capriotti dice que la comunicación corporativa es la totalidad de los recursos de comunicación. Y es que estamos hablando de la integración de las posibilidades, de manera conjunta, de actuar desde el gabinete de comunicación. La totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente, efectivamente, o fiscalmente, a sus públicos. Es decir, la comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma. Y no sólo lo que dice, sino, yo añadiría, también, cómo dice o cómo transmite esa comunicación. En resumen de estas dos ideas, la empresa ha de hacer bien las cosas. Yo creo que, desde un planteamiento ético y honrado, al final, con todo el tema que está ahora atendemos a la responsabilidad social corporativa, nos damos cuenta que, aunque queramos engañar a nuestros consumidores, los consumidores, afortunadamente, porque también nosotros no somos, que hemos crecido, hemos madurado y somos bastante más inteligentes. La empresa tiene que comunicarlo de forma correcta, en tiempo y forma, y con una claridad mediana. No hace falta creernos en los más listos y en los más tontos. El consumidor sabe perfectamente en qué le estamos diciendo. Hacer y decir, decir y hacer, sería lo mismo. Si lo hacemos bien, lo tenemos que decir bien. Y si lo decimos bien, lo tenemos que hacer bien. No separarlo. Por tanto, la una y la otra nos sirven y juntas, creo yo que supone ser una parte importante de la historia de la empresa. Con qué herramientas vamos a montar la comunicación corporativa, según por encima, las analizaré. La interna, la externa, la comunicación de física, financiera, patrocinio y metanismo, que hoy en día es la más utilizada. La comunicación interna busca, de alguna forma, la cohesión entre los procesos de comunicación dentro de la empresa. Algunos de los ejemplos con los que deberían trabajar serían un manual del empleado, con las directrices claras que tiene que llevarlo a ser empleado. Tablones de anuncios, de la dirección a los empleados y también entre estos. Periódico o golecín interno, como ustedes quieran. Es decir, información sobre la empresa. Se incluye no solo la información de la empresa, sino también la comercial y la personal. La publicación externa, dos ideas, sería aquella que genera el conocimiento de la empresa hacia el exterior y me interesaría subrayar el contexto de siempre de forma positiva. Si se fijan ustedes de la publicidad, nunca hay realmente elementos negativos. Todo es, de alguna forma, bueno. Lo mismo podríamos poner el ejemplo de grandes empresas donde la comunicación siempre es optimista. Pongamos el ejemplo, en casa somos cuatro o en casa son seis. No hay ninguna tensión, ni ningún problema. Tenemos una gran empresa. Podría citar algunas que yo quería desde el mismo tiempo. Índices, Bulgari, Verdrola, FEDGENET o la FEDGENET, en la que trabajan miles de trabajadores y al final siempre hay conflictos. Sin embargo, la comunicación corporativa al final es de forma positiva. Piensen en algunas de las empresas que he citado aquí, donde su página web tiene un apartamento de responsabilidad social corporativa. No contratamos a menores de 14 años, aunque no se lo crea. Luego, en realidad, tenemos que decir todo este tipo de cosas porque no vamos a ir contra nuestra propia imagen de la empresa. ¿Qué elementos trabajan con los comunicadores de prensa y las convocatorias de prensa? Los primeros serían acciones que se presentan a los medios a través de informaciones precisas sobre un hecho relacionado con la empresa. Mientras que las convocatorias de prensa son informaciones sobre un acto en la que los periodistas reciben la información y que luego pueden concretar con preguntas. Yo recomiendo que se preparen con andelación y con suficiente tiempo para reflexionar un poco las ideas. Porque hoy en día, la mayoría de nosotros, lo que normal nos preocupa es que no tenemos tiempo para. Por lo tanto, los periodistas reciben, de alguna forma, ese texto, ese comunicado de prensa, que es lo que pasa a veces por problemas de tiempo, no por ganas o necesidad, cambian, se cambien el título y el resto de la información la utilizan como si fueran hechos. Decía que había una segunda transparencia de la comunicación externa. El doceo de prensa es un reportaje y, digamos, artículo relanciado. El doceo de prensa es un complemento ideal antes de iniciar una rueda de prensa. Normalmente, en una portada, en una redacción, es importante facilitarse la experiencia. La cosa que decimos, muchas veces, no tenemos el tiempo suficiente y, de esta manera, con el doceo de prensa, le situamos un poco en el conocimiento de nuestra empresa. Recuerdo cuando trabajaba profesionalmente como periodista que, muchas veces, llegabas a un sector donde realmente no tenías ni idea de a lo que siempre estabas. Entonces, el doceo de prensa, al menos, se sitúa dentro del contexto. El punto de reportaje es un artículo, reportaje, información, siquiera la publicidad, pero con carácter informativo. Y, de hecho, hay que dejar tal que es la empresa quien compra ese espacio. Tradicionalmente, se utilizaba la misma tipografía y no se ponía arriba ni siquiera un reportaje. Y, bueno, es decir, vuela como que es información, comunicación corporativa. Repito, hoy en día ya los usuarios que somos todos no nos dejamos engañar. Y, mejor decir, si es un reportaje, que es un reportaje y no va a funcionar con la comunicación. Y el artículo que he relatado por la propia empresa es que se publica en vez de comunicación y, como tal, ha sido información. Y una pequeña transparencia con respecto a la comunicación de crisis financiera y metenazo. En la comunicación de crisis, sirve para, de alguna forma, reducir o prever el riesgo y la cienciedumbre de cada futuro con respecto a la información que tiene una empresa. Y, normalmente, la cienciedumbre de la comunicación y el ambiente, en un momento dado, puede surgir un problema. Por ejemplo, la Coca-Cola eutélica, hace unos cuantos años, le surgió un problema. Y, no solo es decir, ustedes teniendo en cuenta luego que en los médicos de España aparecía una página de publicidad explicando qué nos ha pasado que nosotros íbamos seleccionada los problemas de crisis. La comunicación financiera es una línea que está encaminada en el sector financiero, dentro de lo que llamamos inversión reales y potenciales. Pero también los profesionales de las finanzas y los medios de comunicación piensan que la cesión en los medios de comunicación financiera no existía hace unos años. Y, por lo tanto, las personas son noticias sueltas, los pelotazos, crisis, etcétera, etcétera, pues ya parece que tiene otra identidad dentro de los propios medios de comunicación. Y, en este momento, el patrocinio y mecen algo entendió como una comunicación que, por supuesto, apoya a una organización o a una persona sin ánimo de luz. ¿Cómo relacionaríamos estas herramientas? Bueno, de alguna forma lo que es la comunicación interna con los empleados, que sería la que estamos explicando, la comunicación externa a través de la publicidad, comunicación de crisis y comunicación financiera. En medio de todo esto estaría el patrocinio y mecen algo, como les he comentado antes, es un tipo de comunicación que soflaya, de alguna forma, la idea que tiene principalmente una empresa. ¿Cómo tenemos que actuar? En la comunicación interna es importante controlar el tiempo para iniciar los eventos con los medios, como comentábamos antes. En la externa, relaciones difíciles con los medios de comunicación. Siento que se vea mal, pero es por lo que no viene tiempo a cambiar la configuración de la pantalla. En la comunicación de crisis debemos mostrar los elementos reales de la propia comunicación. Y, en último lugar, la comunicación financiera, contar la información para los profesionales, pero también para un público que empieza a ser encendido también en estos ánimos. Dejamos la comunicación corporativa y pasamos ahora a la imagen de marca, para ver un poco al final qué tipo de internación tiene. Las comunicaciones de las empresas ciudadanas están muy importantes, sobre todo ha llegado en el siglo pasado. Yo creo que son políticas de razones, entrego al valor de marca de la empresa, porque aumenta la comunicación de las actividades empresariales. En esta ocasión, porque, como comentábamos antes, los procesos de comunicación no disponen de tiempo suficiente para hacer un seguimiento a la mayoría de las empresas. Y, en tercer lugar, que es lo más importante, la padección de los gabinetes de comunicación. Esto es cuando, como comentábamos antes, veamos que hay empresas que pueden tener capacidad para crear una negociación. Creo que es fundamental que la comunicación funcione, puesto que con retos empresariales normalmente no son conocidos, por tanto, la imagen de marca no se consideraría. España se encuentra, luego, si queremos, si queremos tiempo discutimos, o parada con los precios de su entorno, algo recalzada en temas de gestión de marca ante las propias empresas. Hemos empezado un poquito tarde, por lo tanto, en otras situaciones. Para cambiar esto, necesitamos, en primer lugar, mejorar la innovación de la estrategia de las empresas. Contar con el apoyo de las administraciones, para mejorar la marca. Sobre todo, estoy hablando de, hacia el exterior. En otro día de la presentación de este libro, decían que la única marca que se conoce en China, en España, era Zara. No puede ser una telefónica a muchas más empresas, pero, en realidad, la administración tiene que provocarse mucho más en desarrollar ideas sobre la imagen de marca en las empresas. Ya le crecen algunas marcas en el ámbito nacional e internacional, y una apostación por la comunicación en todos los frentes de la empresa. Otros elementos a tener en cuenta serían innovaciones en marketing. El diseño gráfico industrial, mejorar considerablemente este tipo de trabajo de diseño gráfico. Contar también con un valor añadido en la producción de las empresas. Y, en último lugar, lo que lleva a uno el conocimiento, lo que tendría, tenemos que enlazarlo de alguna forma con lo que es la innovación. Tanto la empresa como sus activos, para la implantación de tecnologías y nuevas formas de actuar en la empresa. Dos definiciones para titular también lo que es la imagen de marca. Un experto conocedor del mundo de las marcas, como es Gonzalo Grupo, dice, y dice, actualmente, que una marca es la relación que crea y vuelve a las ganancias futuras de la compañía al retener la precedencia del cliente. Estamos hablando de beneficios. La marca también tiene que dar beneficios. Consiste, por tanto, en una garantía a largo plazo, en una activa de creación de importancia para las empresas, que se presentan en un entorno cada vez más competitivo y global. Y productos hay muchos en el siglo XXI. Realmente, ¿qué anima a un consumidor a comprar uno u otro? Es precisamente el conocimiento que tengas de la marca. Otra definición de café, que lo necesitábamos antes también en la comunicación corporativa, la estructura mental u opinión, y dice, estamos hablando de un concepto que permanece dentro de nosotros, después de que la publicidad insista una vez y otra vez en el nombre, sobre una compañía que tiene sus públicos y tiene algún conjunto de atributos, con el fin de definir e identificar esa compañía de las demás. La marca lo que hace es diferencia o identifica mi producto frente a los de los demás. Otros autores, lo que me interesa es que el conjunto de significado es una persona que asocia a una organización con ideas para describir dicha organización. Bien, ¿cómo establecemos o qué razones nos llevan al posicionamiento de la marca? En primer lugar, la gestión de la marca como activo estratégico. Digo que siempre y cuando cuento el apoyo de alta dirección de la empresa. Bueno, eso sería para casi todos, si no contamos con la dirección de la empresa, realmente no va a funcionar en uno de los departamentos. Apoyo internacional, les comentaba antes, mientras que la facturación de las diez y una de las marcas procede fuera de España y sigue siendo muy poco. Fíjate a las marcas como Telefónica, Ministra, Santander, Ocara, que conocemos todos nosotros, y apoyo de una estrategia de marca para la apertura y la identidad de nuestros productos y servicios. En tercer lugar, el valor de servicios que está en alza y que lo cumplen en una parte importante de las empresas a través del branding. En cuarto lugar, algunos sectores que están creciendo, el crecimiento de marca requiere un tiempo para establecerse y no queramos llegar allí y hacerlos primero. Repito que decimos que primero tenemos que montar una estrategia de comunicación publicitaria para establecerse y luego seguir alimentándolo. En último lugar, sería bueno disminuir los riesgos operativos y para ello debemos existir la comunicación con los accionistas, con las administraciones, trabajar para entrar en mercados internacionales donde nuestras marcas siguen siendo muy pocos conocidas, y buscar empleados codificados que apuesten por el mantenimiento de nuestra marca. ¿Cuáles serían las herramientas que debemos utilizar en la imagen de marca? Yo creo que debemos de partir de que lo más importante y lo que menos se ve o lo que menos muchas veces nuestros directivos tienen en cuenta son los llamados activos intangibles, eso que parece que no sirve para nada, pero que al final realmente redunda en la información. Se trata de una información de valores administrativos y intangibles para los siguientes actores, para los miembros del equipo directivo, accionistas, inversionistas, los mandos intermedios, trabajadores y personal de servicios, pero también para el propio departamento de comunicación que es el encargado de alguna forma de hacer conocibles o visibles esos activos intangibles. Tres elementos claves con los que debemos trabajar, el nombre, el logotipo, el logotipo, que el nombre nos permite conocer la identidad verbal de la marca, mientras que el logotipo y el grafismo nos ayudan a delimitar cuál es la identidad visual de esa propia marca. Todos esos tres elementos se juntan con lo que llamamos el anagrama, que es la imagen que tenemos con respecto a esa marca. ¿Cómo relacionamos estos tres elementos? Bueno, la primera idea es que la marca es una notoriedad y como tal debemos actuar. La segunda es que la marca es un valor de referencia para identificar el producto. La tercera idea sería que la calidad de la marca y la calidad del producto tienen que estar relacionados porque si no, no serían efectivos. En cuarto lugar, la marca es una firma, un símbolo de paternidad, es decir, mi empresa se llama tal, mi empresa está representada por esta idea. En quinto lugar, la marca es un seguro de progreso, es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin descanso. Luego lo vemos como al final las conclusiones. La marca llegamos a ser conocidos, pero si realmente no la estamos alimentando constantemente, al final viene alguien que nos va a superar. Y en último lugar, la marca de estar viva. Como os comentaba antes, es un deslocador de otras formas, etc. Y si realmente no innovamos que comentábamos antes, pues al final nos damos cuenta que hemos perdido una oportunidad en el negocio. La principal herramienta que tenemos en la imagen, como estamos hablando antes, es algo intransivo. Toda la marca tiene, por tanto, una determinada imagen y una estrategia de comunicación. Para bien o para mal, hemos creado un logotipo y a partir de ahí siempre podemos hacer modificaciones si vemos que realmente no funciona esta estrategia de comunicación. Es decir, no basta con vender servicios o productos, hay que saberlos comunicar. Y comunicarlos utilizando, por ejemplo, imágenes permanentes de la empresa. En este sentido es importante también tener una identidad propia, que lo podemos hacer de tres formas, única, homogénea y global. Y de esta manera conseguimos una diferenciación con el resto de las marcas. Otras herramientas importantes a tener en cuenta a la hora de crear una imagen de marca serían confinante a personalidad, recuerdo, hija de sociedad, beneficio social, gestión empresarial, responsabilidad social corporativa, todo eso que hemos dicho. Y a continuación les voy a poner, antes de pasar a conclusión, estos ejemplos de un proyecto que todavía está por publicar y que corresponden a un libro que hemos preparado para Renfe y para DIN. Renfe, los ejemplos que les voy a poner ahora tratan de alguna forma o están perfectamente limitados y emplean todas las áreas de su negocio y conviene también que se recojan de forma conjunta para que a simple vista el personal de la empresa pueda determinar perfectamente cuál es la imagen. Yo, en las siguientes dos fuentes, os voy a poner en todos puntos para que veamos un poco de esas diferencias. Estos son algunos de los tipos y marcas de Renfe, que, repito, están en el ente de publicación que ha pasado y hicimos el año pasado. Y también el agradecimiento a la empresa que ha organizado esta jornada, ADIF, según consta de su sección de marca en internet, justifica de alguna forma qué razones son importantes a la hora de crear la imagen de marca. En primer lugar, hablo del servicio público de infraestructuras ferroviarias de calidad, y es un punto muy importante la calidad, presentar una ejecución moderna con un poco empresarial, eficaz y transparente, seguridad en la articulación, creo que está Oscar Manuel, se la sabe de memoria, restauración del territorio, generación de requiertas, neutralidad, la regulación de la articulación y respecto con el medio ambiente de desarrollo sostenible. Bueno, creo que lo tienen ahí también, pero eso sería la imagen de marca de identidad. Simplemente dos o tres ideas con respecto a las conclusiones. Yo creo que la imagen de marca global funciona, si realmente está integrada, se lleva a cabo una gestión eficaz con medios y oportunidades de comunicación para el diseño, la innovación, etcétera, etcétera. Al final, tenemos una marca con identidad corporativa. No hay que confundir la marca como signo de naturaleza, desvalorable, como comentábamos antes, con lo que transmite, con la imagen que transmite a través de la publicidad y la presentación de los productos. Por último, la imagen de marca constituye una estructura cerrada que aplica la telegráfica a la competencia de la empresa y sus productos. La marca sigue siendo el centro alrededor del cual se genera y se desarrolla esa imagen. En todo caso, necesitamos dejar claro que su forma de hacer, como decíamos antes, su forma de decir las cosas a través de acciones comunicacionales, incluida la publicidad, los productos, los embates, los embalajes, etcétera, etcétera, son los que van a determinar si una empresa va a llegar a ser efectiva en sus ventas. Muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 el encargado en esta ocasión de acercarnos a las nuevas tecnologías y a la generación de valor también en las direcciones de comunicación y es que empezamos gracias 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 al equipo David por la lista de esta jornada también a Carlos Junta y a la reunión de DOC6 y DOC6 de Catalan que también es por allá que ha tenido un buen día con ellos también tengo que agradecer a María Eugenia y a Víctor Cámara que son las personas que tenemos que apoyan para producir el tipo de datos que se está generando porque yo les venía a hablar de las nuevas tecnologías y la comunidad que hace nuestro producto y conveniente que se nos está preparando todos ante ello no todo va a ser automatizado también estar presente y comunicarnos en bueno pues muy directamente y entonces yo os quiero os quiero comentar cuando decía que gracias a Victoria a María Eugenia porque tengo que hablarles de un canal de televisión un canal de producción de contenidos porque pienso que la dirección de comunicación tiene que manejar todo tipo de tecnologías eso no va a hablar de más aparte de las tecnologías de las que te hablaba antes y me la he perdido porque estaba en clase pero bueno con los nuevos tecnologías estamos en la sección de la información estamos en la web social incluso bueno en la sala tenemos personas más jóvenes con mentalidad incluso multimedia es una mentalidad hoy en día la pena nuestra porque si no nos vamos a entender bien y nos vamos a comunicar bien y nos vamos a transmitir información de lo que hacemos en la investigación y en la docencia y bueno estamos en la web social en la red social la red multimedia la red del conocimiento bueno a mí se me ha ocurrido para contrastar y seleccionar los años 90 he entrado en Google a ver he teclado comunicación y seleccionó comunicación nuevas tecnologías documentación he obtenido varios artículos los he incluido en información que vamos a certificar pues esto se está grabando porque de nuevas ponencias las presentaciones las presentaciones son accesibles por lo tanto aunque cuando se están cansados y también lo conté pues solo lo que sabemos por el tiempo todo eso se va a publicar en el canal donde vamos a colocar también las imágenes porque disponemos creo que la dirección de comunicación el director de comunicación que es un documentalista es un gestor de información por lo tanto el gestor de información es un profesional que asesora que canaliza información que produce información estamos hablando de que la documentación es un 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 generación de nuevo conocimiento que la información existente se puede trabajar sobre ella y se puede generar por otra información nuevo otro documento otro documento lo tanto el director de comunicación de los otros de los interiores interiornólogos un gestor de información años 92 los 29 de 97 98 todo todo gira hoy en día en aquellos años hace 10 años igual pero hoy en día todavía conmigo razón en una sociedad en una voz social donde nos comunicamos intercambiamos conocimientos colaboramos y distribuimos conocimientos para hacer la seguridad a los usuarios y a las empresas de las empresas de las empresas informativas porque nosotros también somos usuarios por lo tanto tenemos esta herramienta y conocedores de que es lo que genera que es lo que generamos todos porque ahora más que nunca está personalizada la información y eso el director de comunicación tiene aparte de estar mentalizado y ser normal tiene que es un foco que produce información y bueno ahora mismo la tecnología se desarrolla en base como todos sabéis a toda la realidad que permite comunicar y comunicar es decir y todos lo sabemos y seguramente todos publicitamos todas o casi todas ¿no? los móviles los blogs los photos los wikis el temer echo los chats el móvil el móvil que es una es un aparato absolutamente multimedia integrador a nuestra comunicación en multimedia por lo tanto el sector de comunicación tiene que conocer e integrar todo eso en su empresa para conocimiento de todos y para uso de todos y todo digitalizado porque todo es un es como los activos en los medios de comunicación el sector de comunicación por lo tanto el activo el sector de documentación integra todo eso y analiza toda la información de modo intranet de modo intranet y todo el foco de información que se genera que lo que está ahí que está accesible que debe estar fácilmente accesible a todos los personales que están más altos que los humanos pero bueno yo estamos ahora en la facultad de modo intranet para que estamos en que es lo ultimísimo que hay ahora en la necesidad de información y que es posible para cualquiera de nosotros que estamos a usar incluso por separarlo pues es que trate todo eso a través de un canal un canal web un canal temático un canal que nos permita producir información difundirla darla a conocer estar accesible, si es posible permanentemente porque es un canal que puede emitir televisión, radio puede emitir todo así que tengamos un equipo adecuado bueno, una empresa de comunicación tiene que tener un equipo adecuado y es que todos los días si es posible como se debe emitir la casa del Instituto Cervantes que esté emitiendo puede emitir de forma de boletines puede emitir, no es una radio convencional ni una traducción convencional es un canal que envía información que produce y que difunde por lo tanto, por eso es decir que el flujo informativo es permanente pero bueno, por lo menos es abundante y no sé si es tratar de olvidar es decir, todo lo que es toda la información que se genera para analizarla a través de una ventana un foco, de un ámbito integrador dejándose todos los elementos de una empresa y los de fuera de la empresa y te difunde de una manera ágil bonita, entretenida a la realidad actual accesible y eso es fácil eso es inventario ya lo hacen muchas empresas a mí no se sirva así quizá no pero es algo así voy a abrir incluso bueno, ahora estamos con esta vez sin tener, podríamos ver algo pero lo hicieron antes de eso ver otra cosa vamos, hemos hecho un montaje con vistos cámaras hemos hecho un montaje de cosas que hasta ahora hemos producido para este canal el canal TV2 que se podría llamar RTW2 para no poder decir radio y televisión documentación en radio y televisión ya viéndolo como quieran adictv como quieran pero ¿qué se hace? es esa idea esto es lo mismo que estamos grabando va a subir a este canal o sea, lo estamos grabando hay que modificarlo hay que convertirlo en un formato más copia de red que sea más ágil o menos lo que es la grabación es de calidad es de meter y para utilizarlo vía web hay que segmentarlo hay que convertirlo en un formato que se ve menos que ocupe menos que no es de la calidad es de una calidad suficiente no súper maravillosa porque internet no es la que se dedica a una radio convencional lo van a ver como quieran bien, aquí tenemos el vídeo que se ha editado hay, bueno hay un trocito de cada cosa de los que tenemos ¿verdad? ¿dónde está adelante? ahí va tenemos el problema de... a ver si a ver si se ve que al iniciar el ordenador a veces se bloquea por el uso de muchas herramientas y son ordenadores que no tienen para poder decir ahora porque está preparado que luego vemos bien así cuatro minutos de imágenes editadas de las actividades que tenemos instalados imagínense que esto también va a formar parte un saludo de las actividades que estén que lastim abiertos y que que es قة que que Gracias. 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 de la Universidad de Extremadura. y en España, en Badajoz, las culturas geoguantianas en la valla comercial. Este es un programa dirigido a los alumnos que sirven nuestro profesor del doctorado por la línea virtual. Es una parte de debate. Y nuestra presión de debate, pues para que la lugar, es un tema de gran interés para toda la estudiación, y en general, para todo el mundo de la universidad. Así que los doctorales son los servicios de tecnologías. Quería, en general, aportar alguna información sobre, en particular, esta web, y demás, y la clínica y la nación de la universidad. Bueno, me están llamando a López por la hora, lo siento. Pero, bueno, tres minutos y está aquí. Esa es la idea. Hay mucha más información, porque he traído reproducciones de, bueno, de ilustraciones, que puedo poner algo muy rápido en un minuto, para ver cómo es el tema de las nuevas tecnologías, y que nos afectan a todos los que utilizamos, ¿no? O sea, todo esto de los ámbitos de web social, el CQ, bueno, todas estas plataformas que hay, todos los canales que hay. Eso es lo que yo creo que debe de, debe de aplicar, debe de integrar, si es una vivienda de comunicación, esa empresa de comunicación, ese director responsable de toda esta información, es analizarla, y que hay que conocer todo lo que hay, todo ese entramado de la red social. Hay que conocerlo, y hay que aplicarlo, hay que aplicarlo, ¿no?, pues de la mejor manera posible, de acuerdo con la empresa en la que se está trabajando, ¿no? Lógicamente, esta es una empresa también, es una empresa informativa, y así vamos a hacerlo. Ya veis, estamos dando aquí, estamos produciendo, solución propia, ¿sí? Por lo tanto, lo podemos editar, lo editamos, lo podemos colocar en el gramos, ¿sí? Lo hemos pusido con la cámara puesta, para grabar todas esas cosas que habéis visto, ¿sí? O con Facebook, ¿sí? Y entonces, bueno, son ámbitos universitarios, en este caso, de los docentes, de investigación, ¿sí? Y desde que, como digo, pues, la empresa presenta. Y ya termino, y ya es listo. Luego vamos a volver a las presentaciones, por lo tanto, si nos hemos podido proporcionar toda la información, bueno, pues, que es lo que está tocada del canal. De este mismo tiempo, una mediateca. Estamos utilizando una información grabada de su día en diferido. A la carta, como el menú, ¿sí? Es decir, hay una serie de, 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 de materias, que se necesitan a la ventana del canal. Es decir, seminarios, entonces, aquí. Entraremos aquí, y aparecerá. Y eso, usando el grado. Para la cantidad de información, pues, que queramos, que queramos añadir. Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Todo esto es lo que hay. Muy grande, ¿no? ¿Eh? Canales, medios de comunicación, ¿qué? Todo lo mismo. Más o menos, un canal universitario. ¿Eh? El Google, el Google, el Google, el Facebook, el Facebook, el Facebook, el MySpace, es decir, ¿no? Todo esto. Y hay disecciones que pira a través de todas esas plataformas. ¿Eh? Bueno, etcétera. Muchas gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Es la última ponencia de la mañana. Yo solamente quería hacer algunas reflexiones grandísimamente para hacer una síntesis titular de la rentabilidad de la documentación de las direcciones de comunicación de las empresas. Ha habido distintos acercamientos a la voz de la dirección de comunicación, acercamientos desde la marca, acercamientos desde la imagen, desde la investigación, desde las nuevas tecnologías y más concretamente desde la documentación en consideración una procesión rápida. Fíjense o dejaos bien cómo la empresa ha cambiado desde el siglo pasado hasta ahora enormemente. Antes la empresa miraba desde el pasado hacia sus parámetros, pero en estos momentos las empresas están orientadas al siglo, están orientadas a resultados que hay que conseguir, que están orientadas hacia la visión de la empresa. Y todo el esfuerzo consiste en llevar la empresa hacia esa visión, hacia esos objetivos que se han marcado. Esto cambia radicalmente el entorno de la actuación de las direcciones de comunicación. Porque las direcciones de comunicación lo que tienen que hacer es, estudiando, dialogando con los grupos de interés, aquellos grupos que están en contacto con ellos, ser capaces de visorizar los cambios, los comportamientos futuros de esos mismos grupos de interés para anticiparse. Y anticiparse es una palabra sinónima de estrategia. Para anticiparse, para organizar el caudal de acciones, el conjunto de acciones que van a llevar a entender los cambios, a gestionar los cambios y a posicionar la empresa en un entorno que decía antes que es absolutamente incierto. Por lo tanto, la comunicación es una función estratégica que además en estos momentos se fundamenta en la gestión de los intangibles. Desde la proposición única de valor de RIVS, ha habido mucho tiempo, ha pasado, ha habido mucho. Ya no se puede hablar de propuestas únicas en productos ni en servicios. Vivimos en un mundo globalizado y eso significa, entre otras cosas, que cualquier producto, cualquier servicio se puede programar, se puede reproducir inmediatamente en un plazo muy corto de tiempo. Es el famoso MeToo Product, pero no lo es. O sea, el MeToo o el yo también. Si tú lo haces así, yo lo puedo hacer igual en dos días, en dos horas. Vemos el caso de las formaciones chinas, de los roles. ¿En qué se han basado entonces las empresas para poder diferenciarse en una sociedad de consumo como es la nuestra? La clasificación de productos es la que define la identidad de las empresas, la marca que hablaba Juan Marcos. En algo que no se puede tocar en los intangibles, pero en aquello que le da personalidad a los productos, que le da identidad a los servicios y que permite, por lo tanto, ser competitivos. Los intangibles en nuestro país, representan, en el 535, en el selectivo nuestro bursátil, representan más del 60% con respecto al capital declarado en los balances. Esa diferencia que hay entre lo que aparece en el balance final y la valoración bursátil, ese, permítanme las palabras, ese gap que existe, esa distancia que existe, permitiría medir en alguna forma, que todavía no está bien cerrada, pues difícil de ver los intangibles, pero que permitiría acercarnos a un sistema de dimensión del valor de los intangibles. Pero es en esos intangibles donde las empresas compliquen, donde las empresas se mueven mejor. ¿Por qué? Porque la empresa al final, ya lo sabemos desde hace tiempo, no comercializa solamente productos, sino percepciones. La guerra no es entre productos y servicios, la guerra es entre percepciones sociales. Lo que se percibe en mi empresa, lo que se percibe en mi producto, de marca en todo lo que es, la marca es el gran anfibio. Y esas percepciones forman parte de la labor pura de comunicación, de la Dirección de Comunicación. Por lo tanto, la Dirección de Comunicación y el Director de Comunicación tiene la obligación de transmitir el mensaje a los grupos de interés propios para que sea percibida la empresa al producto y servicio de manera positiva. Y por lo tanto, si esa es la responsabilidad de la Dirección de Comunicación, que es el ser bien percibido, ¿cuál sería la mejor estrategia? Repetir muchas veces el mensaje, colocarlo en los medios constantemente, intentar alcanzar notoriedad por utilizar soportes de comunicación novedosos continuamente. Cualquier Director de Comunicación diría, sí, eso es algo por lo que me falta. Y sin embargo, yo creo que hay que dar una vuelta de suerte. ¿Cuál es verdaderamente la estrategia que tiene que utilizar un Director de Comunicación para que su empresa sea bien percibida? Y por lo tanto, esté bien posicionada, sea más competitiva. Conseguir una respuesta, el famoso FIPA, la famosa respuesta del receptor en términos de comunicación, que sea acorde a los intereses generales de la empresa. Que son los mismos que defienden la Dirección de Comunicación. Y esa respuesta se obtiene en forma de ventas, en forma de votos, en forma de intercambios. ¿Y cómo conseguir? ¿Cuál es la mejor estrategia para conseguir esa buena respuesta? Conseguir credibilidad. Conseguir ser fuente creíble. Y aquí es donde yo creo que la documentación y las áreas de la documentación son vitales en las elecciones de comunicación, por lo tanto, por extensión, en toda la empresa. Porque, ¿cuál es la información real? ¿Cuál es la información creíble? ¿Qué es lo que hace que los periodistas puedan entender lo que está diciendo la empresa? Y en lugar de crear una convocatoria, una nota de prevencia a la madre real. Conseguir que sea creíble. Y ser creíble significa tener información documentada, información de calidad. La información de calidad es la información documentada. Y ahí es donde el área de documentación puede poner todo el fuego encendido. ¿Por qué? El periodista lo primero que hace cuando recibe una información de una periodista es decir, ¿esto es verdad? ¿Y cómo podemos saber si el resultado no es verdad? Mediante la documentación. La documentación indica que algo es verdad si es lo que dice, si lo dice, quién lo dice, qué lo dice, cuándo lo dice y dónde lo dice. Y esto que puede parecer un sistema autorreferencial en documentación permite encabecer criterios de veracidad informativa mediante labores propias de la documentación. Como son datos estadísticos, contrastados, corroborados, informes, recuadros, entrevistas, testimonios, fotografías, libros, etc. Con lo tanto, cuando un departamento de documentación ofrece información a su servicio en relaciones con los medios al gabinete de prensa, prensa está emitiendo información documentada, información de calidad, y eso se traduce en información creíble, que finalmente hará que los medios tengan una relación de recíproca lealtad con la empresa. El valor que aporta la documentación a la Dirección de Comunicación y esa generación de valor se traduce en beneficio de marca. Y ese beneficio de marca es un intangible, pero un activo. Los intangibles no se pueden tocar, pero influyen. Están valorados, como decíamos antes, en la diferencia de la valoración bursátil de las experiencias. Por lo tanto, a caballo, entiendo que la documentación puede generar valor, beneficio a la empresa a través de la Dirección de Comunicación mediante algo tan fundamental en una sociedad hiperinflacionada de información, saturada de información, que es la generación de credibilidad. De tal manera que si somos capaces de transmitir credibilidad, si somos capaces de que nuestros públicos de interés nos perciban como una empresa creíble, como una empresa, como decía el profesor Marcos, en donde la firma significa una garantía en el futuro, estaremos aportando información de calidad, valor a la información, valor a nuestra comunicación, colocando beneficio a las empresas. Muchas gracias. Gracias.